...de continuar prosperando en paz y en dignidad. Nicaragua, señor presidente, merece respeto. No sanciones ni amenazas, no bloqueos ni actitudes belicosas. El 7 de noviembre, el pueblo de Nicaragua renovó el mandato de nuestro gobierno de continuar forjando la patria, de continuar promoviendo el bienestar y el buen vivir, y sobre todas las cosas, renovó su anhelo de continuar construyendo la paz. Los nicaragüenses vieron a sus vecinos votar, se vieron a sí mismos eligiendo a sus autoridades. Las redes sociales, que para algunos puede ser pecado e instrumento de maldad, sirvieron esta vez para mostrar una verdad incontrastable. Nicaragua votó y eligió en paz. Nicaragua invita a cada estado miembro a reflexionar sobre su realidad nacional y la urgencia de la renovación. No podemos ser indolentes ante la demanda de nuestras sociedades que nos reclaman actitudes solidarias, en vez de acciones de injerencia de un estado para con otros. No podemos sostener una visión de los años 60 para articular la acción de esta organización, porque ciertamente ni la renovamos ni la transformamos. La mantenemos apresada en aquella perversa inmovilización e instrumentalización en ese decadente ministerio de colonias. Debemos renovar las prácticas de esta organización sin olvidar ni un solo momento los principios del respeto a la soberanía nacional.